Música Música Limeña que tiene salva de tradición Repica las castañeras de tu tacón Pasito a paso vas caminando Por la vereda que ven tolando Como si fuera un bordeón Con bases de marinera con su cajón Limeña que tiene salva de tradición Repica las castañeras de tu tacón Pasito a paso vas caminando Por la vereda que ven tolando Como si fuera un bordeón Con bases de marinera con su cajón Poquita de caramelo futil de seda Poquita de caramelo futil de seda De tu sonrisa hay un bordeón Enamorado llega hasta el cielo Perfumado de jazmín Para bailar marinera con su cajón Para bailar marinera con su cajón Así, chavita de caramelo futil de seda Así, chavita Así, chavita Limeña que tiene salva de tradición Repica las castañeras de su cajón Repica las castañeras de tu tacón Repica las castañeras de su cajón 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 Gracias por ver el video